hola soy daniel castillo de bioprinter y aquí estamos con nuestra impresora brother mfc j5330 de w en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo realizar una limpieza intensa o una limpieza profunda de un color específico ya sabes que en el menú de mantenimiento de la impresora tenemos las opciones de limpieza del cabezal del color negro sólo de los tres colores o de todos los colores qué ocurre si yo tengo un problema con el color cian por ejemplo me obliga a limpiar todos los colores y a gastar tinta innecesariamente de los otros colores que no hace falta entonces en el vídeo de hoy lo que vamos a ver es cómo realizar una limpieza de un color específico vale entonces para ello lo que vamos a hacer es lo siguiente fíjate vamos a mantener pulsada la tecla de la casita durante unos segundos hasta que veamos que aparece esta pantalla lo que haremos será pulsaremos aquí en la parte inferior a continuación pulsaremos la secuencia asterisco 2 8 6 4 de este modo entraremos en modo mantenimiento una vez entrado en modo mantenimiento pulsaremos el código 76 para entrar en el apartado de limpieza y en el subcódigo 3 limpieza intensa una vez estamos aquí vamos a pulsar aquí abajo en la flecha para que cambie la pantalla pulsaremos dos veces hasta que nos aparezcan estas flechitas de aquí arriba y con la flecha izquierda o flecha derecha vamos a ir cambiando los colores para elegir el color que queremos limpiar por defecto nos aparece todos los colores si yo quisiera limpiar todos los colores simplemente pulsaríamos donde pone mono estar y comenzaría la limpieza de todos los colores una limpieza profunda una limpieza intensa donde consumiría mucha tinta y haría una limpieza exhaustiva del cabezal bien si lo que yo quiero es un color específico pues iremos pasando pulsando la flecha hasta encontrar el color que yo quiero limpiar una vez ya tengo claro el color que está seleccionado que es el que yo quiero limpiar simplemente lo que haremos será pulsar donde pone como he dicho antes mono estar para que comience la limpieza de ese inyector concreto este proceso tarda aproximadamente unos dos minutos más o menos en realizarse vamos a pausar el vídeo y continuamos en cuanto termine bien ya ha terminado de realizar la limpieza si quisiéramos volver a limpiar el mismo color o hacer una limpieza de otro color lo que deberíamos hacer ahora es lo siguiente volveríamos pulsando esta tecla a ver los números aquí en la pantalla volvemos a pulsar 76 volvemos a pulsar 3 y pulsamos de nuevo dos veces aquí para que aparezcan las flechas y poder elegir otro color o el mismo si es que queremos limpiar el mundo de nuevo vale queremos salir de este modo de mantenimiento o el modo servicio de limpieza pulsaremos esto hasta estar en la parte que pone en maintenance si ya estamos aquí no hace falta volver a pulsar stop y entonces en ese caso lo que haremos es pulsar la tecla 9 dos veces y poner 99 de este modo la impresora se reinicia y volvemos al estado natural de la impresora hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya servido de ayuda si ha sido así por favor danos un dedito para arriba y no olvides suscribirte al canal de bioprinter recuerda activar la campanita muy importante para que te lleguen las notificaciones de más vídeos como este que iremos subiendo progresivamente sin más darte las gracias por estar ahí y acompañarme en este vídeo y nos vemos en el próximo tutorial hasta luego